Una persona fallece en el municipio de Puerto Colombia en horas de la mañana producto de un ataque de dos individuos con arma de fuego. Nuestras actividades investigativas dan cuenta de varias hipótesis. Una de ellas tendría que ver con una denuncia en la que esa persona estaría inmersa por el delito de lesiones personales el año anterior. Otra de las hipótesis al parecer sería producto de exorción a que esta persona estaría siendo víctima. También desde años anteriores. Sin embargo, no hay denuncia formal de estos hechos. Nuestras investigaciones están encaminadas a lograr la identificación y captura de los responsables de este hecho y por ello, en coordinación con la Administración Municipal, se ofrece una recompensa de hasta 40 millones de pesos por información que nos permita adelantar rápidamente la identificación y captura de los responsables de este lamentable hecho. Dios y Pati.